¿Quién quiere ganarse una de estas increíbles, alucinantes y exclusivas camisetas que están dentro del juego y son una edición limitada absoluta? Recuerden que es muy simple, casi tan simple como paquear a un Messi en un sobre de 100.000 Da, ni yo me la creo Escuchen una cosa, el sistema es como siempre Se tienen que registrar en la página foodunited.com barra AR Registrarte con cualquiera de tus redes sociales Asocias cada una de tus redes sociales Y empezás a compartir estados, tweets o demás actualizaciones con el hashtag EACONTESTOFOOTAR De esta manera, quien comparta el tweet, el estado, el mejor Diciendo cuál es la mejor camiseta de la historia En relación a gustos, diseño o de la manera más original Va a estar ganando una de estas camisetas Solamente tenés que quedar entre los 20 primeros posicionados Y quien haya enviado el mejor tweet va a estar ganando una de estas bombas de camisetas Que realmente se zarpan en buenas Así que ya lo saben Registrate en foodunited.com barra AR Empieza a participar porque vos podés ser el ganador Quiero el récord Y para meter récord necesitas una formación de estas Picantes, de las fuertes Donde necesitas tener suerte chicos Tener suerte si no tenemos suerte Bienvenido Jorjito Best Medio 88 Te quiero en el equipo por el tema química Leo Ese puesto es tuyo Lo sabemos todos A ver el DC quien viene 188 es el objetivo Mariano 80 Real Madrid No está mal No está mal Mariano Y Leo acá Leo acá Cada vez que me emociono me pasa esto A ver acá Bueno Bien Asensio85 Te quiero en el equipo hermano A ver acá Un buen MI Que no va a venir El hijo español Y acá la quiero pero dejar así chiquita Chiquita Bueno Quizás en el próximo video la puedo dejar chiquita Porque de momento no chicos Y a ver acá por favor Bueno 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 89 Premier Yo creo que si eh Básicamente estoy hasta los huevos Pero hasta los recontra re Nacho 83 Mucho español Liga Santander Para tratar de generar Química Pero no A ver acá Uno de los buenos no va a venir Viene mucho bandig Me gusta bandigitocito A ver acá Me tengo que ir para el lado de la Premier Me voy no tengo problema eh Me voy para el lado de la Premier No viene nadie 83 No puedo No 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 Yo necesito Chicos disculpen Antes que nada Me voy por acá con Fabricio La química va para la pierda Lo que pasa que las medias Una bosta Los cinco titulares Bien Jordi Alba Español Y 88 Te elijo siempre Más dos Más tres 84 97 La química la tengo Ahora tengo que subir Cuatro de media Para llegar al récord Misión Más que difícil Por favor Por favor eh Bien Me va gustando esto Alote Sánchez por acá De esto de subir media 86 Subimos dos de media Bajamos un poquito de química Hay que encaminar Premier Nos jugamos a morir con la Premier ahora eh Bien A ver El que más tiene 79 Dimata No 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 Héctor y Tito 82 El que más tiene Chicos estamos bastante en la B Salvo que venga un milagro y meta el 188 en cuanto a media Estamos complicados Las cosas como son Dale que se puede Soñemos Tienen que venir bombas Atómicas Cupo Bueno ves Por ejemplo esto Un 90 de media Es algo de lo que necesitamos Porque fíjense 86 Estamos a dos Nada más a dos Medio 84 para casa Siempre eligiendo media Dos de media y meto récord Si no me ayuda el juego No voy a poder Solari No me la juego por Douglas Por media Un punto más 86 94 Ojo Mirá que linda carta La de los Celso Por favor Hermosa esta carta Pero hermosa de verdad 85 94 A ver acá Acompáñame Suerte del orjete Mirá Tenemos resuelto el tema química La media no nos va a dar Nos vamos a quedar otra vez en la puerta Nos vamos a quedar otra vez en la puerta 86 Con Neymar Mirá Meto los 100 de química Pero me quedo en la puerta del récord Quiero más Esto no puede quedar así 186 ven a mí Pero el récord lo necesito Vamos a buscarlo Quiero un 188 Un 1-8-8-8-8 Ojo La primera La PRI No Oh esta también me gusta Esta también me gusta Pero 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 Vamos por la clásica Vamos con el 4-3-3 clásico Que en los primeros FIFA Será como La potencia Iba por acá Bien Yo creo que elegirme Un MI 85 De entrada No estaría mal Pero tenés este también No me la juego Coque de MI Para que acá Si 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 Ahí me toque el ego Mirá Mirá eh Rosina De verdad eh Mirá Rosina Quiero el récord De 188 Bien 83 Español Química fuerte De ese lado Me gusta A ver acá A ver Bueno No Si Un no brillante 81 Como que bajás Un poquitito Y seguís metiendo Link verde A ver acá eh Me encanta Me encanta este color Español Media 90 Inmejorable Pero de verdad Inmejorable Porque ahí puede tocar Una rica bomba De Premier Y seguimos Haciendo química A ver DDC Quien viene Leo No Vamos a elegir Por media Vamos a elegir Por media Porque Girón No va a terminar Jugando ahí Al menos Es el deseo Que uno tiene La defensa Quiero que sea Super poderosa No la ratiemos Brasilero Español De Premier A ver Me estoy desmotivando Pero fuerte Me estoy desmotivando fuerte Porque no vienen bombas Acá vendrá bomba Vino Uy 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 Me gusta eh Uy pero mirá Por qué Me vienen todos juntos 91 Godín Aunque me sirva De Gea ahí Más 3 Segamos con este ritmo No podés ser tan rata Español Mayo O Gaspar Vamos con Mayito 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 Arquero Un De Gea de una O un Terstechen O una bomba atómica O icono Que me solucionaría bastante Bueno 89 Me sirve Hay que ir Por Terstechen Estamos ahí 86 79 80 Ponerle Poniendo un arquero de la Liga Santander Encaminamos todo muy bien Pero no tenemos especiales A lo largo de este video Tocaron un montón de especiales Hasta jugadores de Champions Y jugadores de Europa League Pero acá no De estos 5 Si quiero récord Necesito meter mínimo 2 polentas 2 polentas eh No uno 2 polentas 83 Vení para casa Polenta Ven a mí Le mar 81 Va bien Mirá Más 1 Más 3 Sumé 4 con esto Sumamos 4 En Química Medio 86 Nos falta el poder Si no viene poder Si no viene poder No puedo No puedo eh 88 Premier Seguimos manteniendo Mirá Ahí Y mirá Más 4 87 81 Vamos de a poco A ver acá Sterling Bien Me gusta Este por Sterling Más 15 Pedazo de bombazo Con la química 87 91 No me quiero ilusionar Porque después saben Que termino Lagrimeando Eh Le mar de central En serio Ah pero me bajo un punto Pero lo tengo resuelto Le mar jugando De central Complicadísimo El tema récord Pero moralmente El equipo Está bien Vamos a elegir Los que más tienen Porque uno de química Tengo que meter Va a estar difícil 83 Media Hay que llevar la media Bueno Por ejemplo Este Por este Me subirá 87 No No me sube 87 Sigamos buscando Un mejor jugador A ver De este lado 1 1 1 A ver Caca No 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 Para nada caca Uno no Uno sí Uno no Uno bueno Dale Por favor Ahí está Ahí tenemos el 100 86 Mirá Este 83 Por este Es que me va a bajar En nada En nada A ver acá Casi me salvás Bueno 88 Pogbie A ver A ver A ver A ver Y 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 Leo 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 Es la última carta De la última posición Viniste Leo Vas a venir algún día En sobres Leo Vas a venir algún día En sobres Leito Obviamente te voy a elegir Y no me bajes A ver Es que Ahí Ay 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 87 Igualo mi récord Tengo el 187 Y en la última carta En el último momento Leo Franco Que es lo más parecido A Tagliafico Que Tagliafico Es Tagliafico de viejo Alcanzo mi récord Con Leito Una carta nueva Que ojalá chicos Me toque en Twitch Si estás viendo este video Probablemente esté en vivo Haciendo Twitch Así que te espero Like, suscribirse Alcancé nuevamente Mi récord de 187 Y hubo Cartas de Champions Amigos Gracias por pasarse No olviden participar Del sorteo De las camisetas